que galán verdad nosotros estábamos quien dijo que iba a haber clases no guys lo siento el internet es que se me puso un poquito lento y lo tuve que reiniciar así que por eso estoy dos minutitos tarde bueno siempre me conecto antes pero yes that is the problem pero gracias por esperar y no irse verdad como los alumnos que pasan un minuto y dicen ah pues ya no hay clase vámonos pero si me escuchan bien y si me ven bien no se ve todo así como robótico todo excelente ok vamos a ir con la attendance para avanzar con ese tema un poco rápido ya así que saben ustedes sus cámaras encendidas turn on your cameras y cuando vaya a pasar usted dice I'm here y enciende el micrófono solo en ese momento ok vamos Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Carmen Elena Granados Nerio hello excepción de Los Ángeles Quintanilla dame un segundo guys porque recuerden que tenemos que apagar los micrófonos para que no hay no existan problemas con lo que decimos en casa Edda Marlene Cisneros de Molina I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamultovar I'm here Jessica Concepcion Aguillon López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez Lilian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Marta Cecilia Aguillon Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Janet Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vázquez I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here And Judy Araceli Cuellarte Hernández I'm here Excelente Entonces veamos algo aquí Dame un segundito Hoy Un segundo, un segundo, un segundo Hoy es 20 Tocaría la persona que le tocaba el 19 Hoy le toca Stephanie de la Paz Ok, Stephanie Nos quedamos en la sesión privada Ok Excelente Bien, you guys So A ver, no les controla Me pone la mente mal Cuando el internet se me pone así Y les dan ganas de reclamarles Y reclamarles mi sueldo también, ¿verdad? Porque de ellos depende que yo trabaje o no Pero bueno Creo que ustedes me ven bien Creo que el internet de su vida va bien Por lo tanto, ustedes me van a ver bien Y escuchar bien Yo que tengo un poquito de problemas Y lo veo un poquito robóticos Tal vez Porque el de bajada Está un poquito malo, ¿verdad? Ok, bien So Gracias a todas las personas que dijeron I'm here Y gracias por estar presentes a tiempo Que hoy sí un poquito conecte tarde Y para mi sorpresa No estaban todos todavía O todas Pero Gracias por estar presente en la clase Recuerde que la clase no solo es sobre Decir I'm here También es cuántos minutos usted Aparezca con conexión Ayer me preguntaba, por ejemplo A ver, a ver, a ver Es que siempre le confundo el nombre Sonia No sé por qué quiero decirle a Susana Sonia Ayer nos quedábamos con Sonia ¿Verdad, Sonia? Y Sonia me decía Que cómo iban sus minutos Y yo le digo a Sonia Sus minutos van perfectos Tiene 120 minutos en cada clase Eso es algo bueno Porque significa de que ella Tiene un récord limpio hasta el momento Si ya usted no se ha conectado A toda la clase Se ha salido antes Se ha salido en el medio Voy a comer 20 minutos Y después regreso Y esos minutos también van contando Como menos Ok So Voy a pasar a la clase del día de hoy Sin mucho preámbulo Vamos a hacer un refuerzo Del último tema Ya de la última De la unidad 2 Y vamos a pasar a la unidad 3 Hoy iniciamos unidad 3 Espero yo que ya estén trabajando En la unidad 3 En la plataforma Porque esta semana Tenemos viernes Lunes máximo Para terminar la sección 3 Yo iría siempre adelantado Así como hizo la compañera Ana Gladys Quien ya terminó la plataforma Ok Esto es bueno Así que sería bueno Que todos sigamos ese ejemplo Preguntas hasta el momento Algo sobre la plataforma Alguna consulta que tengan O iniciamos O iniciamos Nope Háganme así No teacher Y así yo entiendo Que no tienen preguntas Ok Muy bien Vamos a compartir la pantalla Deme un segundo Si me escuchan verdad guys Porque como no me hablan No sé si me escuchan Yes teacher Ah ok Bien 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 Gracias por confirmar eso So voy a compartir pantalla Para el tema del día de hoy So este es el tema Que tenemos el día de hoy Es la videoconferencia Eleven Número once Que vamos a hablar Sobre information Information Questions And answers Preguntas de información Y respuestas Ya aprendimos A hacer preguntas cortas Si No Yes I do No I don't Yes She does No She doesn't Eso ya lo aprendimos ¿Verdad? Eso está clarísimo Ahora Vamos a pasar A las preguntas Más específicas Donde ya no se contesta Yes Or no Se contesta Con una razón Entonces vamos a aprender Un poquito de eso El día de hoy Así que pongan Atención Vamos a aprender Algo que se llama Double H words Double H words Las Double H words Son palabras Que nos ayudan A preguntar Ok So la fecha es Tuesday Tuesday July 20th 2021 Repito Tuesday July 20th 2021 Or 2021 Bien Ok Vamos a ir Con la última Práctica La última práctica De la unidad Dos Que es esta Estaríamos Si tienen ustedes El manual Estamos en la page 27 Estamos en la page 27 Entonces comparto Yo en este momento Aquí estamos Tenemos occupations Name and answer Aquí vamos a ignorar esto Porque esto solo es por vocabulario Por si ustedes tienen esto Con sus compañeros Si no van a escribir Si no van a escribir Aquí El 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 que a su compañero Le Pues le compete Que hace cada uno De sus compañeros En su trabajo Entonces vamos a hacer Esta actividad Dice Ask Different Pair Partners 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 What each Of the occupations Does At the workplace Pay attention To the question Entonces vamos a ir A preguntarle A nuestros classmates Que hacen ellos O ellas En su trabajo Por ejemplo La primera pregunta Aquí sería ¿Cómo le preguntamos A alguien Su ocupación? ¿Cómo creen Que podríamos Preguntarle A alguien En inglés ¿Cuál es Su ocupación? What is your Occupation? Excellent Thank you Carmen What is your Occupation? What is your Occupation? Esperenme un ratito Que está en español Este teclado Better What is your Occupation? Esa va a ser La primera pregunta Repito What is Your Occupation? What is your Occupation? What is your Occupation? What is Your Occupation? Vamos con el Name ¿Cómo le preguntamos A alguien ¿Cuál es su Nombre? What is Your Name What Is Your Name Rayos 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 What is Your Name Okay What Is Your Name Y la última Pregunta que le Vamos a hacer Es ¿Qué actividades Hacen su trabajo? Vamos a hacerla más simple What do you Do In In your Job ¿Qué haces en tu Trabajo? What do you do In your Job Recordábamos ayer Lo que les mencionaba El do Aquí está Haciendo función De auxiliar Pero aquí Significa que es El verbo Principal De la oración Por lo tanto What do you do Es ¿Qué haces? Y el do Solo sirve de auxiliar En este caso Entonces vamos La primera pregunta Que van a hacer es Repito What Is Your Occupation Completa sonaría What is your Occupation? Repito una vez más Porque yo sé que cuando Llegamos a los Breakout Rooms Ya están ahí perdidos O perdidas ¿Verdad? De cómo se dice What Is Your Occupation? What is your Occupation? What Is Your Name What is Your Name What Do You Do In Oh Me equivoqué aquí Nadie me dice Miren In Your Job Repito What Do You Do In Your Job Completo sonaría What Do You Do In Your Job Do You Do Esto Únalo Díganlo así Do You Do Do You Do What Do You Do In Your Job Ok Y le vamos a ir a preguntar a los compañeros esa y me van a hacer estas tres columnas La ocupación, el nombre, answer, answer sería como activities, pondríamos ahí Activities, que es lo que hacen, ok A ver, a ver, a ver Tomen ahí la captura para que puedan hacer eso o hagan el cuadro Ok, ready? Sí, profesor, estamos listos, no profesor, no profesor, no profesor, no profesor, no profesor, nos sirve de la sede, y vamos a ir a hacer estas preguntitas, ¿ok? So, ¿preguntas sobre la actividad o queda clarísimo lo que vamos a hacer? ¿Está claro, entendible? ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias. ¿Ya les llegó la invitación? Ahí está. No, no pude entrar, no le he llegado a Janet, no, es que toqué la pantalla y no entré, vaya vamos a hacer algo, la voy a unir, pero no se una a ese todavía, déjeme un segundo, porque ese no es su grupo, 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 usted está en este grupo, a este otro que le voy a mandar ahorita ahí. Carmin. Carmin. Hello Carmen, vamos a los breakout rooms. Gracias. 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 Hazel, what is your occupation? Gracias. 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 Whether how will happen? This is? This. This video is taken by the Taliban. This video is tangered asipED. Hola, 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 yo creo que es su internet, porque yo sí veo, incluso lo veo bien a los compañeros, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Heise, Sheik Insuanse, ¿les le aparece Sheik? Sheik Insuanse, I-S-S-U. Si quiere, le hacemos la pregunta a usted, por si nos llaman. Ok. ¿Qué es tu propicio? Mi propicio es... ¡Asistente Promotion! ¡Promotion! ¡Promotion! ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Janet Pinto. ¿Qué haces en tu trabajo? Sería el primero. Clean shelf, así se dice limpiar estantes. Clean shelf. Clean shelf. Ese sería uno. Quiero ver. Igual, place, production. Colocar product. Product. Place, product. Product, así es. Okay. Place. And the university, the student, the new, the new student. Pardon. What's your name? My name is Anna Moraga. What do you do in your home? My job. 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 What do you do in you, Job? Job. In your job. My activity is information that I student. No sé cómo se dice, porque no sé si sales es, porque estoy diciendo que soy este, ¿cómo se dice eso? Atención al cliente. No sé si sales es, pero no me acuerdo, no me acuerdo cómo se dice. Es así, no me acuerdo cómo se pronuncia. Te digo, perdón. ¿Qué quiere pronunciar? Eh, atención al cliente. Customer service. Ah, customer service. Yes. Customer service. Thank you, teacher. Ajá. Y miren a las dos hermanas tengo aquí juntas, no me había fijado. Eso les digo yo que se unieron. Yes, they did. Customer service. Sí. ¿Cómo van? ¿Les falta bastante o no? Ya terminamos, teacher. ¿Todas dijeron ya sus, lo que hacen y todo? Sí. Carmen, ¿también? Sí. Ok. Carmen, ¿no lo ha dicho? Me conecté hace poco porque tuve problemas con el internet, entonces ya entré a media conversación. Vaya, entonces háganle las preguntas a Carmen, you guys. Ah, sí. Ahorita no nos habíamos fijado que había entrado. Ahorita. Ok. AdesMY. No nos habíamos liado listas, 컸. Sí. Vamos. ¡Adés. V� Season 3, 2, 2, 2. Sí. 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 valor 라 lateral 그러면, dos meses. Sí. Gracias. 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 Es bien interesante esto del aprendizaje en línea, ¿verdad? Como cada quien desde el punto donde está, está conectado, ¿verdad? Estamos desde diferentes puntos, con diferentes backgrounds. Todo atrás de nosotros es distinto para cada quien. Tenemos paredes, tenemos cortinas, tenemos de todas, una refri tenemos de foto. Ventanas. Ventanas, sí, ese es el aprendizaje que tenemos ahora. Es diferente a lo de antes. Aunque en parte yo siento que es bueno, porque usted a esta hora quisiera estar en un lugar. Porque, o sea, aunque está aprendiendo, está en su casa. Entonces el sentido de estar en su casa es distinto a que estuviera en otro lugar y luego tiene que manejar hasta su casa a plenas 10 de la noche. ¿Quién va a ir a las 10 de la noche manejando para su casa? Porque ha salido de una clase en inglés, solo que le interesa demasiado, ¿verdad? Yo creo que esta es una gran ventaja. No sé sobre ustedes, pero creo que es una cosa muy buena. Ok. Veo un par de personas que no tienen el nombre completo, así que me ayudan y escriben su nombre completo. Porque me parece solo un nombre. Recuerden que aquí tienen que aparecer nombre completo. Listo. Vaya, comentarios. Tengo un par de comentarios sobre los breakout rooms. Yo repetí como se decían las cosas, pero cuando fui a supervisarles, me di cuenta que habían cosas que no habían quedado como 100% claras. Por ejemplo, la palabra job, que se escribe J-O-B. Me la estaban pronunciando mucho como job. Recuerden que no es español, lo que estamos hablando es English. Job. Job. Ok. Job. Por ejemplo, proyecto en inglés se escribe con J. Project. Pero no se pronuncia pro-jet. Se pronuncia project. Project. Porque esa J mucho, mucho suena como una J. ¿Verdad? ¿Saben qué? Como nosotros, de hecho, la J suena como una J para ellos, ellos creen que nosotros nos reímos como ya, 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 ya. Porque cuando escribimos ja, 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 para ellos se lee ya, 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 ya. Y ellos, de hecho, cuando no sé si han visto, se ríen H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. Es con H que se ríen. Para ellos eso es ja, 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 porque es el sonido. Pero ya. Bueno, you guys. Bueno, dan los comentarios que vi en los breakout rooms. Algún otro comentario es que de repente cuando vamos al breakout room, alguna que otra persona apaga la cámara y se desaparece. Pero sabe que tiene que estar practicando y aprendiendo junto con los compañeros y las compañeras porque es práctica, ¿verdad? Por lo demás, creo que ninguna quejas. No, bueno, sí. Muchas personas no sabían cómo pronunciar su trabajo en English, ¿ok? Así que vamos a hacer algo. Si usted tiene duda de cómo pronunciar su trabajo, lo va a escribir aquí al chat. Y yo cuando pueda, en un momento para no ir uno por uno, voy a decirle cómo se pronuncia su trabajo. Jessica, ayúdeme con su nombre completo, please. Ayúdeme ahí para podérselo escribir. Es Jessica Concepción Aguillón López, ¿verdad? Correcto. Concepción Aguillón López. Y a ver, ¿quién más? Necesito el nombre completo. Concepción Quintanilla también. Siempre me aparecen solo dos nombres. Concepción. ¿Cómo? Concepción de los ángeles. Concepción de los ángeles. De los va con mayúscula. Sí. Ah, no, no. Sin mayúscula. De los, solo ángeles sería, ¿verdad? Sí. Ángeles Quintanilla. Ahí estamos. Excelente. Ok, so, esa fue la última actividad con respecto... Perfecto. Suing Trainer. Suing Trainer. Para esa persona que me la acabo de mandar es Suing Trainer. No se escribe así. Ya le voy a decir cómo se escribe, pero ahorita voy a pasar aquí. Un segundo, un segundo, un segundo. Vamos a ver esas palabritas que les dije que nos ayudan a preguntar. Probablemente, pues ya me fijé, conocen algunas de estas palabras, pero vamos a que todos las conozcan. Ok, aquí está. Miren, estas son las WH words. WH words. Estas palabras me ayudan, they help me preguntar. Ok, yo con ellas pregunto cosas más específicas. Ya no pregunto, do you live in El Salvador? Ya puedo preguntar, where do you live? Ok, una pregunta más específica con una respuesta completa. Diferente a una respuesta de yes or no. Todas estas se van a responder con una razón. They will be answered with a reason. Ok. Estas son, les voy a ir indicando cómo se pronuncian y lo que significan y luego vamos a formular preguntas con ellas. La primera que tenemos es WHO. WHO. Escuchen bien esa pronunciación. Si pueden, hasta escríbanla porque después voy a los break rooms. WHO. WHAT. WHAT. Esto es fácil. WHAT. WHAT. WHEN. Solo voy con pronunciaciones y luego digo qué significa cada uno. WHEN. 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 Repito, who, quién, what, qué, pero también puede ser como cuál, como what is your favorite color, cuál es tu color favorito, what. When, when, cuándo, cuándo, where, where, dónde, 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 dónde por qué, pero por qué de pregunta, el por qué que es separado y que lleva una tilde, por qué, ok, why how how cómo pero cómo de pregunta, no de yo cómo, no me van a decir I how teacher, no es how de pregunta cómo ahora, esta que está aquí, why, que es el por qué de pregunta, siempre cuando vayan a responder van a contestar al inicio con, denme un segundo tal vez algunos ya lo saben van a contestarme así, because este es el por qué de respuesta, because why do you study English, porque estudias inglés, why do you study English, because I want a better job, because I want to travel como because I like because I like it because I, I don't know, many many reasons that you are, why you're learning English, ok ahora, repito estas son las que nos ayudan a preguntar cosas más específicas, ya la respuesta no va a ser un sí o un no, sino que va a ser una respuesta con una razón, ok voy a mostrarles la regla que vamos a utilizar para hacer las preguntas en este caso ¿se acuerdan cómo era la regla para hacer preguntas solo con Do? Janet, disculpe, no le vi su mano, ahora sí, Janet, dígame teacher, me podría repetir lo que significa la primera, por favor ¿quién? 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 Sí, gracias, Tito ok, ahora guys, ¿se acuerdan cómo era la regla? lo que les estoy diciendo ahorita, cuál era la regla para déjeme un segundo ¿cuál era la regla para hacer preguntas con el do? ¿se acuerdan cuál era la regla? primero que va para abrir la pregunta para hacer una pregunta para abrir la pregunta, ¿qué va primero? do o das excelente do y das si es tercera persona, ok luego del do or das tenemos que sujeto verbo to be no, 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 aquí el verbo to be no cuando es con do or das no usamos el verbo to be ¿se acuerdan? olvidar eso sujeto, después si va ¿el qué? complement después del subject el verbo el verbo el verbo principal lo que estoy preguntando y ahora si va el complement y después por último lo que se llama el complement yo les digo question mark excellent question mark bien entonces la regla es esta para preguntas así normales pero aquí lo único que vamos a hacer es que las wh words las vamos a agregar al inicio es lo único que vamos a hacer vamos a hacer un ejemplo para que me comprendan lo que estoy hablando una pregunta simple de sí o no sería la siguiente do you work ven como esta pregunta es simple ¿cuáles son las dos cuáles son las dos opciones de respuesta que le podemos dar a esta pregunta? yes 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 I do yes I do no I don't no I don't correcto yes I do no I don't easy porque es una pregunta simple ahora ¿qué pasa si esa misma pregunta yo la aplico con estos que están acá ok voy a poner where quiero saber dónde trabaja entonces yo le voy a preguntar where y exactamente la misma pregunta de arriba do you work where do you work where do you work ah aquí ya no puedo decir yes I do porque si a usted le preguntan dónde trabaja usted dice sí pero dónde trabaja sí fíjese nadie contesta sí cuando le hacen una pregunta así tiene que ser I work I work in y ya usted da la respuesta como I work in y ya me dice el nombre de su compañía ok ahora vamos a hacer esa misma pregunta con otra WH word acá abajo when vamos a preguntarle cuándo when do when do write write what no when is your birthday ese es con el verbo to be when is your birthday verdad ese es con el verbo ya la vamos a ver también pero eso ahorita es con el verbo ahorita vamos a ver con estas de los otros verbos when do you work when cuando trabajas aquí con que me respondería usted I work I work from desde que día Monday to Friday ok no Saturday to Saturday maybe ustedes trabajan hasta el Saturday so I work from Monday to Saturday puede ser very good yes excelente vamos a hacer la siguiente última ejemplo con esto why why do you work why do you work porque trabaja porque no soy millonario teacher y alguien tiene que darme de comer y ese alguien soy yo mismo right hay deudas para ser productivo teacher ok aquí como les dije aquí vamos a contestar siempre que tuviéramos una pregunta de why because 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 recuerden yo les doy las pronunciaciones because 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 I need the money puede ser un ejemplo o puede ser otro ejemplo porque me gusta because I like my job puede ser que sea por eso o because I pay the bills porque pago los recibos teacher because I pay the bills y más con la la el aumento de la luz ¿verdad you guys? pues más más ganas de trabajar dan ok repito esta es una pregunta simple que se va a contestar con un yes o con un no la siguiente es una pregunta que ya requiere una respuesta compleja ¿dónde trabajas? ah yo trabajo en y el nombre de mi empresa ¿cuándo trabajas? I work from y la del día hasta el día puede ser Monday to Friday Monday to Saturday puede ser que usted entra a trabajar diferente porque hay personas que descansan lunes y martes y trabajan el fin de semana that's how it is why do you work why do you work voy a repetir pronunciaciones y ustedes listos y listas para escuchar las pronunciaciones la primera pregunta do you work where do you work when do you work why do you work una en estas dos palabras do you que suene do you do you do you vaya vamos a hacer esta entrevista alguien me va a hacer la entrevista a mí ese alguien va a ser Sara y Bet usted usted hágame estas preguntas a mí ok where do you work empecemos desde aquí arriba do you work yes I do where do you work I work en inglés corporativo why do you work no mire ay me salté me salté perdón ya de hablar español voy a poder when do you work I work from Monday to Friday why do you work because I need the money and because I like my job too excellent very good eso es lo que vamos a hacer ahorita esta actividad la vamos a hacer de práctica voy a hacer la práctica yo con Mario le voy a preguntar yo a Mario y Mario me responde Mario do you work yes I do where do you work I work in when do you work I work from Monday to Friday ok why do you work because I pay the bills excellent thank you very much Mario ok el paga los recibos de la casa el es el que anda apagando la luz verdad esta luz está encendida la están ocupando right very good so guys vamos a hacer esta actividad vamos a hacer unas entrevistas pequeñas con nuestros compañeros para practicar estas pronunciaciones repito la pronunciación una vez más ok no quiero escuchar errores do you work so en la junta do you work where where miren la posición de mi boca ahí si pueden where do you work where do you work when when do you work when do you work why do you work why do you work why do you work why do you work because esta se pronuncia because 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 ¿cómo se pronunciaba esta palabrita de aquí? job job es correcto me comprenden tomaron una captura ya de las tres las cuatro preguntas que van a hacer yes yes teacher excelente entonces voy a mandarles a una práctica rápido a los breakout rooms todos se hacen la pregunta teacher pero es que fíjese que yo ya le pregunté a la compañera ya nos preguntamos entre todos ya terminamos eso es lo que me dicen ya terminamos right y yo que dije yo creo que lo expliqué el primer día de clases ¿qué dije yo? ¿qué dije yo? que lo repitieran lo repita y lo repita y lo repita ya lo dijimos quince veces pero vamos por la number sixteen ah mire yo no lo entiendo eso que me está diciendo me lo deletrea ah yo les digo vocabulario how do you spell that how do you spell that y empiezan y empiezan ustedes ah mire si teacher se deletrea t-e-a-c-h-e-r así se deletrea teacher y yo aquí con una flecha en el corazón así en pedacitos ¿no les enseñé yo el abecedario? ¿no? y ustedes este este ahí y ahí like that right it's not correct si van a preguntar el deletreo de algo hacemos how do you spell that y después esa persona lo deletrea en english y si le dice ¿cómo? es que no se aprendió usted el abecedario dígale ya estudiamos el alfabet ok bien voy a volver a crear se hacen las preguntas toman turnos vamos ahí vamos ahí gracias 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 Hola, ya les llegaron las invitaciones. Beatriz, Marta, Beatriz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en las profundidades se llamaba el reportaje y enseñaban unos animales que están en lo más profundo del océano en lugares donde uno no puede llegar y entonces estaban viendo las profundidades y yo lo único que podía pensar era y sabrán rico eran del mar y estaban en lo más profundo o sea no sé, tal vez más I don't know you guys bien, continúen, continúen ok money money do you work do you work a quien le va a preguntar a Sara yes I do where do you work I work in beige ingenieros SISB la otra dice when do you work when do you work I work from Monday to Friday why don't you work because I like my job ok ok ahora voy con Sonia Sonia technology 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 ¿y qué otra? ¿y qué otra? solo eso solo eso le preguntamos a usted si 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 do you work yes I do where do you work where do you work I work in Bank of America when do you work I work from the Monday to the Saturday why do you work because I need the money ok guys que emocionados andan oh my god van a contagiar esa alegría because I need the money es que ya se pasó la tenda oh ya se pasó la tenda eso es cierto pero ya vamos a llegar ya vamos a llegar don't worry why do you work because I need the money ahora yo do you work Hazel yes I do where do you work I work in El Salvador Organic when do you work I work from Monday to Saturday why do you work because I need the money y because I like my job and because I like my job se escuchó bien emocionada por su trabajo casi casi le creo I made I made self first oh really yo siento que eso es terrible para mí siento que no soy buena en ventas intenté en un call center un tiempo y dije no saben qué this is not for me me muero de hambre prefiero morirme de hambre yes it's true do you work yes I do yes I do 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 Gracias. 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 Me lo recordó Mario, pero ¿qué nos hace falta? A ver si se acuerdan. La tendence. La tendence. Yes. La tendence, eso es correcto, así que voy a pasar la tendence. Ahorita estoy esperando a que cargue esta tendence. miren al inicio de la clase el internet no iba malísimo pero ahorita va bien será porque le escribí a los del internet y le dije que iba a llevar capturas a la defensoría del consumidor y que no sé qué y me puse así bien serio bien sentenciado las tiendas si no y más que uno es pago puntual verdad el pago ese no no hay perdón pero el internet no es que mira hay problemas el pueblo si no se lo aporta yes bueno voy entonces con la tiendas Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Carmen Elena Granados Nereo I'm here Concepcion de Los Ángeles Quintanilla I'm here Ada Marlene Cisneros de Molina I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamultovar I'm here Jessica Concepcion Aguillón López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez Karen no está hoy no está hoy Karen y el chat no fue ella la que me escribió el chat no es Beatriz la que me escribió el chat ok bien no está Lilian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Marta Cecilia Guillón Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Janet Martínez de Vellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vázquez I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Excelente Bien Very good Thank you guys So vamos ahorita a preguntarles Bueno yo fui a los Breaker Rooms y si habían como una que otra duda como pronunciar Moni como pronunciar Job como pronunciar cuál era el otro problema que tenían a ver si me acuerdo lo que yo logré escuchar como pronunciar no creo que solo sé esos eran los problemas so ahora si tienen una pregunta tengo pronunciación o algo háganla en este momento para que yo les pueda ayudar si no paso a la siguiente actividad Teacher y podemos preguntar Who do you work? para hacer referencia de cómo estamos trabajando ahorita de home office Bien Who do you work? es como con quién trabajas quiere preguntar No How do you work? How do you work? Ok How do you work? Ya podría ser si podría ser tú solo utilizado el How como dos de donde trabajas hay alguien aquí que haga home office trabajos de casa alguien aquí hace home office no yo Mario usted es de casa Dios Ok excelente quien va Sara también hace trabajo mezclado mezclado casa y ya ok muy bien bueno yo siento que el home office es que es como todo verdad todo trabajo sus pros y sus contras los las ventajas del home office es que uno rápido está ahí está en su casa incluso a veces uno puede llegar tarde lo que me pasó ahora a mí por el internet pero las desventajas es que no sé estar así remotamente si el internet no nos ayuda todo se nos viene abajo y eso es un estrés es un caos es like horrible en cambio en el trabajo mire se cayó la internet uff que puedo hacer y ahí uno está ahí con la planta bueno I don't know pero ya no es cuestión de uno todo tiene su ventaja y de ventaja anyways Sara no que vi que inglés corporativo ya estaba dando clases presenciales sí creo que tienen horarios durante la semana los fines de semana también creo que van a abrir presenciales se abren presenciales los fines tal vez tal vez voy a dar clases a San Salvador porque me voy desde el sábado regreso el domingo right son porque creo que son cinco horas y cinco horas las que dan cuáles son fines de semana cinco horas el sábado cinco horas el domingo pero yo creo que no les gustaría estar cinco horas el sábado y cinco horas el domingo right es mejor miren rapidito todos like no 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 ya es mejor virtual si es mejor virtual definitivamente pero hay quien le gusta presencial así que yo yo sí iría a dar las clases presenciales aunque iba a Lidka por menos qué porcentaje tenemos en actualmente en la attendance sí miren porcentajes buenos sería el 50% ¿verdad? 50% es lo que tienen que tener hasta el momento porque ya pasamos las personas que están cerca de ese 50% o que tienen el 50% son Ana Gladys Beatriz Eda Eda tiene el 50% de hecho Hazel Jennifer 50% también Jessica también el 50% Karen Estela tiene cerca Marina Mario tiene cerca pero hubo un día creo que faltó por eso se baja un poquito está más cerca del 40% Marta Marta 50% Roberto 50% Sara Ivette casi 50% 49 puntos y algo Stephanie Stephanie casi 50% le faltaron 4% le faltó porque tiene 49.96% casi 50% ¿quién? Sonia 50% Janet Vanessa y Judy sí están en el 49% yes very good a las personas que no mencioné pues tenemos que trabajar en la attendance porque o se han desconectado temprano o no han asistido a un par de clases y ese ha sido un problema entonces hay que mantenerse ahorita en todas las clases que faltan al 100% para que no exista problemas más adelante ok bien eso es todo lo que les puedo mencionar porque no puedo estarles presentando la attendance no me es permitido pero si va llegaban un buen récord hasta el momento como dos o tres personas son las que ustedes saben quiénes son saben que se tienen que poner al día para no dejar que esto baje ok bien estamos aprendiendo cómo hacer estas preguntas con WH yo pensé que la compañera aquí cuando me dijo de who do you work me iba a preguntar como con quién trabajas y esa pregunta es muy importante porque en español nosotros decimos con quién trabajas ¿verdad? con quién trabajas entonces en inglés el con se agrega al final en este tipo de preguntas entonces la pregunta sería como who do you work y el con with al final con quién trabajas lo preguntaría de esta manera con el with al final who do you work with con quién trabajas who do you work with ok eso porque la compañera preguntó y me pareció interesante porque tiene que ver un poco aquí verdad who do you work with ok bien vamos a pasar entonces al libro la última práctica que está aquí bueno no la última práctica que está aquí ahorita mándenme al chat acá en el chat solo para mí elíjanme solo a mí me escriben los siete días de la semana en orden y me los envían quiero ver si se saben los siete días de la semana ya los hemos presentado de lunes monday to friday envíenme los ahorita escritos al chat los espero sepárenlos con comas no los envíen todos así como uno 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 todos de un solo vamos vamos bien bien ya había algunos problemas recordarle siempre que los días de la semana son mayúsculas la primera letra estoy bueno yo no no me Wednesday, Wednesday, ahí está, bien, lo corrigió. Ok, bien, si ustedes lo escribieron así, vamos a hacerlo acá, es correcto, a ver, a ver, voy a borrar esto, el primero es Monday, el segundo es Tuesday, el siguiente es Wednesday. Se escribe Wednesday, pero se pronuncia Wednesday, el siguiente, Thursday, el siguiente y el día que nos gusta bastante, Friday, se escribe Friday, pero se pronuncia Friday, el siguiente día que se pasa bien rápido. Y el que ni se siente, Sunday. Yo no sé ustedes, pero el Sunday para mí es como que existe, pero existe por unos segundos y ¡pum! Adiós, eso fue el domingo. Y uno dice, el domingo voy a hacer tal y tal y tal y tal y ¡puf! el domingo ¡pum! Bueno, ya llegué, ya me voy, dice. Ok, bien, si lo escribieron así, correcto, si no tomen una captura y a practicarlo. Voy a pronunciar, solo voy a hacer pronunciaciones. Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que me atacan las alergias. Bien, vamos con la siguiente actividad y vamos a hacer una práctica de vocabulario. Ok, déjame un segundo. Ahí está bien. Comparto pantalla para que puedan ver la práctica. Ahí está. Tenemos aquí diferentes definiciones, perdón, vocabulario y sus definiciones. Vamos a trasladar las definiciones. El primero que tenemos es production. Repito, pronunciación es production. Siguiente, research and development. Research and development. Siguiente, purchasing, 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 purchasing. Marketing, marketing, marketing o marketing. Siguiente, human resources, human resources, management. Repito. Human resources, management. No me voy a decir human. Human resources, management. Número 6, accounting and finance. Accounting and finance. Ok. So, production, producción. ¿Cuál de estos creen que le quedaría a producción? Vamos a ver. Buy and acquire raw materials production equipment for the use of the organization. ¿Creen que el de producción le toca comprar? No. ¿Verdad? Ese podría ser para este, creo yo. Purchase, que es el que compra, el comprador. Ok, pero vamos a ver production. Busquemos production. ¿Cómo que, dónde quedaría? Control and supervision the production workplace and inventory. Thank you, Marta. Yes. Yo creo que ese sería como. Dame un segundo. Control and supervise the production workplace. First, an inventory. Ok. An inventory. Entonces, esta obviamente lo escribimos acá. Number one. Tomen captura porque lo van a hacer, obviamente, en equipo. ¿Qué página es del manual? El manual, esta es la página 29. Gracias. 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 Ajá. Ajá. Hola. Diga ¿Ya tomaron captura? Sí Excelente, vuelvo a cambiar aquí Veamos, no, vamos a hacer un poco más amplio Sara, dígame Sara Podría repetir las pronunciaciones, por favor Claro Production Research and Development Purchasing Marketing Human Resources Human Resources Management Human Resources Accounting Accounting and Finance Accounting and Finance Digo una vez más Production Research and Development Purchasing Marketing Human Resources Management Accounting and Finance General Finance Bien, vamos a trabajar Mejor No 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 Gracias. 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 Ajá, sí, es cierto, es cierto, es cierto, voy a ahorita lo borré. Entonces sería la cuatro es la primera. Recruit Training Employers for the Human Resource Manager. Sí, ok. Por chat, este de Port Sanchez es adquisiciones, era con el último. By the Adquiry, Adquiry, material de atención, equipamiento, adquire, adquire es esa palabra. El número tres. Era el tres con el último. Que se escuche. Yo digo que la dos es la penúltima, ¿o sí? Sí, la número dos para mí es la penúltima. Esa es el. Teacher. Dígame. ¿Cómo se pronuncia Develo? ¿Cómo? La penúltima. ¿Cómo se pronuncia? A ver, espérenme, espérenme que no lo escucho por ese ruido. A ver, ¿cómo se pronuncia el qué? Develo. 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 Ah, ok. Develo. Esa sería la número dos. Esa sería la número dos, entonces. Yes. Donde dice, Richards, Develo. 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 La número tres. La número tres sería, ¿Dónde dice por chancen? Por chancen. Por chancen. Por chancen. Esa sería la última. Y la marcarin sería ¿Cuál sería la cuatro entonces? No, sería la tres. ¿Dónde? ¿La cuatro es donde dice? Develop. 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 Ahí está. La logran visualizar, ¿verdad? Sí. Igual esto no tengo. ¿Ah? No, no le tomé screen cuando anoté la... ¿Cómo se llama? La respuesta. La respuesta, no le tomé. ¿Production? La respuesta sería control and supervise the product's workforce and inventory. 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 Any or improv exceeding production or process. Process. Management, accounting and finance. ¿Voyó? este producto 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 Welcome back. Thank you. So. Habían problemas, un par de problemas de pronunciación. Me fijé. Así que vamos a resolverlos ahorita. Solo voy a esperar que vengan todos porque como que se me emocionaron y ya no quieren venir. Wow. Ya no quieren volver. Ya están todos. Bien. ¿Cómo dicen? Es que nos hemos enredado. Entonces, por eso. ¿Por qué se me habían enredado? Porque en la primera, en el que puso como marketing, en primer literal, o sea, arriba. Y ahí, we say in development repuesto donde está, ¿cómo se dice? Development design. Development design. Vaya. Ahorita vamos a leer eso. No se preocupe. Ahorita vamos a leer eso todos juntos, ¿ok? Pero bien. Ok. So, aquí dice, vamos a ver, el primero dijimos que production era, ¿cuál era? ¿Cuál era, cuál 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 era. Control. ¿Este, verdad? Control. Vamos a ver ahí. Control. Este es número uno. Número dos. Research and development. ¿Cuál es? Debra bajo del uno. development design new or improved existing products or products vamos a ver number three la última marketing la primera y buscar que crea el cliente siguiente human resource management 6 obviamente lo voy a leer yo para ustedes para que ustedes sepan cómo se leen las palabras ahí porque les vi ahí como teniendo problemitas verdad cómo decir esas palabras así que voy a leerlo para ustedes number one production control and supervise the production workforce and inventory two research and development one develop design new or improve existing products or processes three purchasing buy and acquire raw materials production equipment equipment etc 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 for the use of the organization number four marketing research and identify what customers want no se me duerma what customers want and need at the right place five human resources management recruit recruit select and train new employees for the right job in the company six accounting and finance keep the financial records of transactions involving monetary inflows and outflows ok bien ahí déjenme ver aquí para ahorrar esto y pasar a lo siguiente a ver este vocabulario creo que es importante que lo practiquen porque si no me equivoco les aparecen estos vocabularios en la plataforma o no 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 where do you when do you how do you what okay that's wh question ayúdeme a leer la primera horas la primera pregunta eda marleni no la escucho sería la que está donde dice what do i do why what do i do thank you very much eda okay la respuesta que tenemos es una respuesta completa como ya les había contado no podemos decir yes i do o no i don't tenemos que dar una respuesta completa what do i do que hago cuál es mi trabajo cuál es mi función i supervise the production workforce i supervise the production workforce siguiente pregunta me va a ayudar a leer la marina la veo con ganas de leer dice where do you work thank you very good where do you work y aquí voy a dar respuesta completa i work in the accounting department i work in the accounting department siguiente pregunta judy ayúdeme a leerla okay when do you when do we go to meetings when do we go to meetings thank you very much cuando vamos a reuniones oh we go to meetings two times a week dos veces a la semana two times a week a week two times a week a week a week aquí solo es a esa t no olviden no solo es a um janet esta pregunta ayúdeme um how do they play del marketing how do they how do they how 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 do they up to day marketing 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 bien excelente thank you very much ayuda bueno y aquí dice they investigate the customers needs investigan las necesidades de los customers customers carmen y elena what time do you take breakfast thank you very much carmen so what time do you take breakfast i take breakfast at 8 am ok simple a esa hora tomo el breakfast aquí tenemos respuestas basados en estas respuestas vamos a crear preguntas ok so miren acá la primera respuesta dice i have to write a report about the production every friday cuál podría ser la pregunta para esa respuesta o qué podríamos haber preguntado para que nos tenga esa respuesta excelente excelente yes what oops sorry what do you do on fridays excellent what do you do on fridays cuál es bueno no ahí tiene ya el question mark quiero ser agregando doble what do you do on fridays y aquí i have to write a report about the production every friday okay tomen captura vamos a crear oraciones en base a esto preguntas en base a las respuestas okay tomen captura rapidito y vamos a hacer esa actividad y ya va a ir siendo una de las últimas y ya listos listas i work in the blue building o fácil la respuesta que la pregunta que vamos a hacer ahí muy fácil ok so vamos a ir entonces voy a crearlas pero esta vez va a haber más gente en los breakables van a ser de 4 a 5 personas así que trabajemos bien y volvemos a ver solo quiero aquí voy a mover a esta persona acá déjenme un segundo you guys yes ayúdense entre ustedes ok vamos vamos bueno yo yo que yo yo Concepción no le llegó la invitación la voy a mandar aquí, pero no se una porque ese no es su grupo no se una, no se una le voy a dar ahí, una sea de ese grupo ahora sí gracias 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 la última pero espérenme, esa cuatro es who, pero como lo vamos a redactar completo? ¿quién trabajas? ¿con quién trabajas? ¿con quién trabajas? ¿con quién trabajas? ¿con cuál? ¿con cuál pregunta es? ¿con la cuatro? en la cuatro en la cuatro ¿cuáles diseñamos y otros crean los nuevos productos? what do you do podría ser que haces porque está aplicando yo diseño y los otros crean productos ok teacher thank you what maria are working at 10 pm entonces usaríamos el guano sería guano ajá porque lo usaríamos como como guano hola what time you and maria it's my work what time do you and maria what time do you and maria nada más porque es en presente sería what time what time do you work what time do you work what time what time what time do you and maria what time what time do you Pero si no quisiéramos decir el nombre de María Puede decir solo do you Está correcto porque puede ser plural Y puede estarle preguntando a las dos Miren el chat Ahí está en el chat Yo diría que es when do you work Pero es que según como dijo ella Lo de las reglas Lo de las reglas para hacer las preguntas When When do María and you start When do they When do When do they When do María and you start work No Es que dijo que era El wh Más el do Más el sujeto Más el verbo Más el complemento Por eso Primero pongamos you You en María Podemos poner you en María Start work Y en se escribe Y en se escribe A al inicio A ¿A dónde? En La palabra en es con A al inicio Ay no entiendo Espérame Palabra i O sea en Que tiene i Es con la letra A al inicio Ah ya entendí Así Correcto Correcto Do you En María Start work Pero así está bien Sí Estás correcto Correcto Estás 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 correcto Gracias. Gracias. Ya les he escuchado a ustedes, teacher, ya se pasó de la hora, teacher, right? Entonces vamos a ir con la tendencia. Don't worry, be happy. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Lidia Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. I'm here. Stephanie De La Paz Celaya Serpas. Stephanie De La Paz Celaya Serpas. Stephanie De La Paz Celaya Serpas. Stephanie. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, very good you guys. Entonces las respuestas las vamos a discutir y espero que hayan guardado como hicieron las preguntas porque las vamos a discutir al inicio de la clase el día de mañana. Ahorita me voy a quedar entonces con Stephanie. ¿Verdad Stephanie? Yes. Okay. Bye bye guys. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Have a good night. Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. siempre me confundo a la hora de hacer las preguntas y en las plataformas siempre me poncho porque se me olvida poner los puntos y las cuestiones ¿Se le olvida poner los puntos? Y cuestiones Ok, entonces que está teniendo problemas con los signos de puntuación Ajá, pero eso solo es recordar que tener que poner el signo de puntuación ¿Verdad? El question mark y eso Y hay que ser muy cuidadosos porque a veces si pone el apóstrofe y lo que pone en lugar es tilde se lo va a tomar malo Igual los espacios cuando a veces lo estoy escribiendo con el dedo sin querer le pucho y doy doble espacio entonces me las tira malas aunque yo esté dando me duro duro pero si yo la vi, estaba bien, está bien Siempre tengo problemas con eso y hoy tengo que fijarme bastante en eso Tengo un poquito de cosas en Tengo libros Ajá Siempre en afirmativo y negativo Siempre me confundo cuando cuando hay que poner el ¿Cómo se dice? Dice Dice Siempre me confundo cuando hay que poner El doesn't solo es con la tercera persona Entonces solamente lo nega cuando negaríamos en presente simple ¿Verdad? Solo es en presente simple porque para el pasado es otra forma y así Sería por ejemplo como She He Or eat Para estos utilizamos el doesn't ¿Verdad? Entonces Por ejemplo She Doesn't Play I don't know Play soccer He Doesn't Listen Music He doesn't listen music Va a utilizar She He And eat Va a utilizar eso que es el doesn't Para las otras negaciones Que vamos a ir con el you Con el we Uy 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 Lo escribí mal You Con el we Con el they Con el I Aquí vamos a utilizar Don't Don't Ok En eso utilizamos el don Como you Don't Eso significa no No You don't do Your homework No hace la tarea You don't do your homework We Don't Sing No cantamos They Don't I don't know Pongámosle un verbo ¿Cuál podríamos ponerle? They Don't Ayúdame 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 Un verbo No la escucho Yes Stephanie ¿Cómo? Correr Correr They Don't Run Run In The Park Y I Don't Work Tomorrow Por ejemplo El don't Lo voy a utilizar siempre con estos Cuando estemos del presente Para negar Y se escribe antes del verbo Y el doesn't Porque esa es su pronunciación Doesn't Se escribe antes del verbo Cuando es con estos She He En En It Solo en esos casos Es que usted va a utilizar el doesn't ¿Esa era la pregunta? ¿Sí, esa era? Ok ¿Para qué? Ay ¿Qué? Ay, le iba a tomar captura A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bien Lo bueno es que queda y no se borra Y ahí siempre también Tengo la confusión en los En las reglas Si no estoy manotada Porque si las anoté Pero También Como que Las reglas de qué En el verbo La S La I Ok Y Para cambiarlo Cuando En vez de Watch En Watch it Vaya Ok Tenme un segundito Busco esa presentación Vaya Aquí le voy a presentar ahorita Ahí está, mire A la mayoría de los verbos Casi todos Si no siguen cualquiera de estas reglas A todos Les va a agregar solo S A Dien Solo S al final Eso es todo Solo la S Work, works Listen, listens Play, plays Todo A los que terminan así Si terminan en C, H, S S, H X O Z Si terminan en cualquiera de esos Vamos a agregar Y S Solo si terminan en estos Como ver Watch Lavar Wash Ok X Fix Por ejemplo Y lo compartimos en Es Al final Solo si terminan en estos Mire, usted escribe su verbo Su verbo Termina en esto Ah, entonces le voy a agregar una S Una I S Es todo Si mi verbo Y estas son las que les confundían Termina en una ¿Cómo? Eso es lo que más me confunde Por lo que estábamos haciendo ayer Lo de las oraciones A cambiarlas Esos eran los que me sentía que yo Me quedaba Play o play Ok Play es Bien Aquí es fácil Si antes de la Y La que está es consonante Consonante son todas aquellas que no son vocales Ahí sí voy a cambiar Y voy a aplicar esta regla Cambio la Y Y luego pongo I Y S Pero si la que está antes de la Y Es una vowel Una vocal Entonces la voy a dejar así Y solo le agrego S Solo que yo tengo que tener cuidado Y poner atención Es en la letra que está antes de la Y ¿Cómo? En la consonante Y en la vowel Y en las vowels Si es consonante Cambia Si es vocal No cambia Así Sencillo Y las formas irregulares Que son estas ¿Verdad? En especial la más importante Have y Has Pero esto es lo que hay que tener en cuenta Eso es lo más importante Si es consonante Va a cambiar A la par de la Y Yo me fijo Por ejemplo Vamos a hacer aquí un ejemplo Cry Llorar ¿Cree que cambiaría O solo le agregamos S? No ¿Cómo? Solo le agregaríamos la S ¿Solo le agregaríamos la S? Hay una consonante antes No hay una vowel Miren la regla Miren la regla Miren la regla Sí Solo hay una Una consonante antes Hay una consonante antes ¿Y qué pasa cuando hay una consonante antes? Se pone X Ajá Es lo que tiene que ver Fijarse La R Es una consonante Cry Entonces cambia Cry Vamos a ver el Mí Otro tipo de ejemplo Try Try ¿Cuál cree que sería aquí? ¿Cómo? I-E-S ¿Ahí? ¿Así? No ¿No? ¿Cómo entonces? Digamos que sirva Sibila I-E-S 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 Try Vamos a hacer otro ejemplo A ver Déjeme pensar en uno Ya no se me ocurre otro verbo que termine en guay Bueno ese que dice play Obviamente lo dejamos con place Pero lo que usted tiene que tomar en cuenta Más pendiente de la letra que está antes Eso es todo lo que tiene que hacer Estar pendiente de qué letra es la que hay antes Ok Eso sería ¿Otra pregunta Stephanie? No se preocupe porque la grabé Me grabó Para luego estar escuchando A ver cómo es la regla Bien Va está bien Igual Esta clase la puede volver a ver en YouTube Entonces ahí puede estar también esa explicación Igual Pero a veces es muy práctico He estado grabando varias cosas Porque me sale más fácil Me las auto envío Ya las tengo guardadas Ah ok Ok Excelente Me parece bien Entonces Stephanie ¿Cómo? No le escucho Sería más fácil O para no estarlo buscando directamente en toda la clase Y llegar al punto donde necesito directamente Ah ok Claro Sí, sí Eso es cierto Eso es cierto Bien Entonces Stephanie Eso sería todo Nos vamos a ver el día de mañana Ok Have a good night Bye 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 Gracias. Gracias. Gracias.